Hola amigos, en AOEA podéis comprar ítems baratos de Rocket League, calcomanías, ruedecillas, explosiones de gol Así que os dejo el enlace de la página abajo en la descripción y recordad que con el código DANI tenéis un 3% de descuento Pues vamos allá amiguitos, pues vamos allá, otro partidico de Ramble, del Ramblecito niño Vamos a ver, no chavales que tal se nos da, ojo que buena, es buenísima eh, pensaba que se la comían la verdad Vamos, bloqueamos la patadita que te llevaste, que no, ni la notaste amigo Vale, bien, uy, uy, se lió, se lió, se lió el gol en propia creo de ellos, ¿no? Vale, ojo que esto puede ser gol, 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 puede ser gol Patadita por ahí, patadita por allá, patadita por aquí, patadita por allá ¡Feliz Navidad! ¡Pum, pum, 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 pum Uf, no, no llega a ser por la patada Les habría arruinado la vida Vale, cuidado, cuidado, cuidado Compañero, bien Bacano, 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 amigo No, no bacano, no bacano Bacano, bacano, bacano No bacano ¡Oh! Ahí te va, vaya tío Me fastidió la chupona, chicos, o sea, el teletransporte Compañero, o se la sacó, se la sacó No, pero ¿qué hace? Pero vete a la portería, ¿no? Madre mía, no sé qué ha hecho No sé qué hizo Otra chupona, otra chupona Vente para acá, anda, vente para acá, vente para acá Le he roto las ilusiones al chaval que iba a meter gol ¡Epa! Le he roto las ilusiones, tío El tofelía mete gol Hasta que no, amigo Ay, qué cagada, qué cagada El calma, el calma, cuidado, cuidado con el calma, bro Vale ¿A fuerza? Nah, tío, me están reventando todo el mundo con las patadas ¿Ejul? No Chico, hay que meter uno, hay que meter uno Ya, por favor Pues ahí está, no sé qué acaba de pasar La verdad, quiero ver eso repetido Quiero ver eso repetido Vale, este dispara Perfecto Y ahora hay un chaval que la va a parar Pero que la ha basado Se ha mareado un poco, chicos Se ha mareado un poco Le ha entrado un poco de mareillo, eh Le ha entrado un poquillo de mareillo el chaval ¡Oh! Buenísimo ¡Oh! Buenísimo Puñito, 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 puñito ¡Pam! Madre mía, de verdad Pero en qué momento el puño no sirve para absolutamente nada Eh, mano, no, no puedo parar de correr Hombre, claro, normal De eso trata el truco ese Vale, bien ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Oh, no! Cuidado ¡La fuerza! ¡Oh, qué buena, qué buena, qué buena! Se lía, se lía, se lía Vaya Vaya, vaya, vaya Vaya, vale Te lo compro ¡Oh, el gol! Venga, ya, tío De verdad De verdad De la buena, eh De verdad Arbolito navideño Paquito el dedito Dame un poco de suerte Hombre, por favor Mira, este Venga, ya, tío Si lo ha metido revoleado, tío Si lo ha metido revoleado, tío Lo ha metido revoleado en el suelo Espectacular Espectacular, de verdad Va, uno, uno Vale 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 Oh, es buena, es buena, es buena Esto es bueno, esto es bueno Me gusta, me gusta bastante Que ahora mismo tienen todos ellos Truquillos Vale Lo suponía Ah, tío Vale, pero va bien, va bien Oh, qué buen Qué bien tocado ¡Oh! No me lo puedo creer Vaya congelaciones ¡Qué buena! ¿Cómo me la llevo sin querer? Vale, acabo de parar un ataque Que no sé ni cómo lo he parado Pero bueno Vale, hay que congelarla Hay que congelarla Hay que congelarla aquí Hay que congelarla aquí Hay que congelarla aquí Vale, creo que no ha sido Creo que no ha sido La mejor decisión Que he tenido en mi vida O sea No ha sido la mejor decisión Que he tenido en mi vida La verdad, no Porque en vez de congelarla Hay que haber congelado Un poquito antes, ¿sabes? Pero No ha sido la mejor decisión De mi vida ¿No, chicos? ¿Qué opináis? Yo creo que no Yo creo que no Bueno, pues dos, uno Para ellos, chicos Se nos empieza a poner Cuesta arriba la vaina La vaina loca Vaya Vale, bien Compañero, dime que sí Va a tener turbo o algo Lo supone Qué buena, qué buena, qué buena Qué buena No me digas Madre mía de mi vida De mi corazón ¿Qué está pasando, tío? Vale, la van a despejar fuerte Ahí está Déjamela, bro Déjamela Que tengo esto Y ya te digo yo Venga ya, tío He saltado, he saltado Y él también ha saltado O sea, ha dado la casualidad, tío Que él también ha saltado Vaya mala suerte, hermano Chicos, hay que meter uno ya, eh Vale, está bien Está bacano ¿Qué tengo? Vale, el imáncillo este Tocadla Vale, me la llevo por aquí 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 Compañero, es un buen pase Es un buen pase Es un buen pase Dime que sí, dime que sí Dime que sí, dime que sí No ¡Ostras, qué rápido! Me hermano, vamos rápido, eso Vale, vale, vale Un minuto, chicos Hay que meter uno, eh ¡Vamos! ¡Oh, la congelo, la congelo, la congelo! ¡No! La congelo ahí Nada, no puedo Esto es una cacota Compañero ¡Madre mía! Nadie va por la pelu La verdad es gol encima 40 segundos, chicos Activamos esto, activamos esto No se lo esperan Ese en el chat, chicos Ese en el chat ¡Qué asco! 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 ¡Ay, Dios mío! Nada, hay que meter Dos goles rápido ¿Va a suceder? Pues lo vamos a intentar Pero vamos ¡Ay! Compañero, por favor Nadie, esto es un F en el chat Como el de una casa De grande Compi Bueno, vámonos ya de aquí Vámonos corriendo, chavales Ha estado bien el partidito Bueno, espérate que el chaval Ese no abandona ¿En serio, tío? 22 segundos No abandona Ha estado bien el partidito, chicos Pero Al final Nos han reventado Pero vastísimo Además Adiós Vale Venga, va Que meto mi último gol con esto Ojo, qué bueno Ojo Son verdad Si le das en el momento exacto Una locura El último Vaya En fin, chicos Ha estado bien el partido Pero nos han reventado En el último momento, tío Nos han reventado Parece que han cogido el mando Sus hermanos mayores De los chavales que estaban jugando ¿Sabes? Los hermanos mayores Los que se han jugado Nos han reventado Venga, bajamos División 1 Diamante 3 División 1, chicos Es la mierda Al final terminó un platino, tío Ay Qué tipo de sangre eres No sé qué tipo de sangre soy, bro Te lo juro No tengo ni idea Soy sangre del tipo color rojo ¿Es Navidad en España? Bueno, a ver La Navidad se supone que empieza el 25 de diciembre Estamos a 26 de noviembre Pero yo, para mí ya es Navidad, ¿sabes? ¿Estudian? No, no estudio nada Soy youtuber y streamer, amigos Esa es mi función en la vida, amigos Fantástico, tío Es que siempre me pasa lo mismo, tío Siempre llego un segundo tarde Y me teletransportan Qué gracioso Mira lo que te digo Hermano No voy a utilizar el puño todavía Porque el puño puede ser una gran oportunidad Para meter un golazo Vale Ahora Bueno, sí que es cierto que quizás no era el mejor momento Oh, Dios ¿La va con el puño? No entiendo que ha hecho ese chaval, la verdad Bro Vale, buena Vale, chicos No, se gana Se gana, se gana No ha sido el caso Vaya partidas Buena salvada, me ha dicho, creo Uno de mi equipo Hay un tóxico en mi equipo, amigos No llego, tío Si es que siempre llego un segundo tarde ¿Os habéis dado cuenta? Siempre llego un segundo tarde Es espectacular Vale Vale, puño otra vez Venga ya, tío Siempre se me va por arriba Doy pena, doy lástima Doy asquete, tío Nah, otro Bueno, tío Como nos ganan también Tío, ¿qué pasa? De verdad ¿Por qué la gente es tan buena, tío? ¿Cómo juegan de verdad? Meten los goles Que es que no me doy ni cuenta, tío ¿De cómo los meten? No hay problema Se remonta, chicos Es bacana, es bacana, es bacana Que se puede emmenenar esa pelota, eh Se puede emmenenar, creo que es gol Sí, los huevos Ah Tres chupones a la vez Dime que sí Vale Menos mal, venga, va Se remonta Tres chupones a la vez ahí, eh La mía es la que ha hecho más fuerza Pero creo que cuanto más te aleja Más fuerza hace, creo Buenísimo Va Vale Vale Se acabo de hacer Pero he llegado el primero a la pelota Que era lo que quería Vale ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Vale El remolinillo Nos llevamos la pelota por aquí ¡Qué pena, tío! Pero si me la he llevado Vale, levantamos un poquito Me encanta describir lo que voy haciendo con los poderos Levantamos un poquito con el tornado ¿De qué? Oh, oh Oh, tengo miedo Ahí está Se ha metido la pelota debajo del suelo No tiene ningún tipo de sentido La vamos a coger ahora aquí Para que no haya ningún tipo de problemita Eh, bro, 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 bro Me niego, eh Bro, vale, buena, bro, bro Bueno, bueno ¡Cae! ¡Eso es! ¿Vale? Que sabía que iba a caer Justo, ¿sabes? Por eso he ido un poquito más abajo De donde estaba la pelota He visto el futuro, chavales La madre que os parió, tío Vale, atento, eh Entra por aquí Entra por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¿Qué dices, tío? Al palo, loco Al palo, chicos Dime que sí, dime que sí No Era golazo, eh Dime que sí Entra, entra No le da tiempo No me lo puedo creer De verdad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De verdad No veo nada Bueno, estoy reventando A todo el mundo O sea, literalmente Acabo de reventar a dos personas Pásala, bro Nada, tío Increíble Eres gol encima, eh Es que no estamos ninguno Dependiendo No, no le da tiempo Sí le da tiempo a rematar Vale, no lo rematan bien Vale, fuerza Vale, buena Reventa otro No, no llegó, tío No llegó, loco Adelante, bro Bueno, bueno Bueno Vamos Aquí no entra ni para atrás, eh, chicos Aquí no entra esto ni para atrás, loco Un minuto y medio Hay que meter uno, eh Venga, ya me he hecho coco Saltamos Arriba Ay, de verdad Increíble, tío Increíble Venga, venga, venga Como ese gol me voy de aquí, eh Como ese Vale, menos mal Menos mal que no ha sido gol Porque es que me iba de aquí, vamos Lo tengo Vale Vale, espérate Fuera Sigue Bien Compañero, dime que sí Dime que sí Dime que sí Y a la madre que me parió De verdad, tío No se puede, tío No se puede, no se puede, no se puede Es imposible este modo de juego Es imposible No se pueden meter goles No se pueden meter goles Es imposible Venga, ya, tío Venga, ya, tío La he utilizado por utilizar No sabía ni para dónde iba a salir la pelota Y me met Nada, chicos La ley de los goles La ley de los goles Ojo, dime que sí Dime que sí Uno de suerte, porfa Qué lástima, tío Qué lastimilla, chicos De verdad Venga, vamos a ir Vamos a ir votando, chavales Venga, vamos a ir votando Vamos a ir votando Qué lástima Es lástima Lástima Partidos de lástima, chicos Partidos de lástima Así de claro, tío Pudiendo poner el partido 3-2 Lo hemos puesto 4-1, tío Para ello Lástima Ha dado lástima Ha dado lástima Ha dado lástima Ay, Dios mío De verdad Tres goles rápidos, chicos Y empatamos Va, tres goles rápidos Me choca el compañero ¿Qué te pasa, hermano? Venga Va, que sí Que metemos tres goles rápidos No es para nada difícil Es imposible Mira, mira, mira Ahí viene el primero Ahí viene el primero, chico Ahí viene el primero Ojo, pues no iba mal, eh Se mete propia No me lo puedo creer Es que tienen una suerte Que flipas también, eh O sea, es que tienen una suerte Chavales, no Ya, sin broma Tienen una suerte Que flipas también Anda, las pelotas 20 veces En sus palos Si no han entrado Tienen una suerte también Que se me caen los huelecillos, eh ¿Qué os digo, chicos? No sé, no sé qué decir Vamos a jugar el último partido Directito Y desea mi suerte Es lo único que os puedo decir Venga Diamante 2 División 4 Fantástico Vamos a jugar el siguiente Vale, el último El ultimito, amigos He hecho una puntuación De 92 92 He hecho dos tiros Y ya está Lamentable, tío Lamentable, loco En fin Madre mía, tío Venga, va Último partidito del directo, amigos Deseadme toda la suerte del mundo, por favor Voy a poner todo de mi parte para ganar Pero todo de mi parte O sea, de verdad Voy a ganar por Paquito el Renito Y por Paquito el Arbolito, ¿sabes? Por favor, va Bien Vamos a ganar bien Vamos a ganar bien Vamos a ganar cómodamente, ¿vale? Pero cómodamente, de verdad Ay, que es el Vaya, me estaba rayando Ya decía yo El típico mapa, tío El típico mapa Con las porterías en cuenca, loco Vale Yo también tengo el de hecho Nada, es que no sé utilizar este truco Porque soy medio bobo, chicos No sé utilizarlo Porque soy Bueno, vaya pase Vaya pase Que va a caer No, 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 no Estoy cayendo Bueno, o sea, de verdad Surrealista Surrealista ¿Cómo hay que salvar aquí las pelotas, eh? Surrealista Vale Por aquí Por aquí Por aquí justamente Por aquí justamente Madre mía ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hace un tiraco, eh O sea, mi gol ha sido espectacular Pero quiero ver una cosa ¿Por qué no lo ha parado el chaval? Ostras Ha utilizado Su poder Y por culpa de utilizar su poder Que es el gancho que le lleva la pelota No le ha dado, tío ¿Qué cojones? En plan, como que se ha comido la potencia ¿Sabes? No entiendo muy bien exactamente lo que ha pasado Pero Como que se ha comido la propia potencia Que llevaba la pelota, ¿sabes? No ha tenido mucho sentido Vale Nada Oh, vale, buena, buena Bien despejada, bien despejada Compañuelos, de verdad Vale No la rematan bien ni para atrás Creo yo ¡Ojo! ¡Otro! Madre mía, qué pena Vale, bien, bien, bien Gol Y yo, qué bien Estamos utilizando la chupona, eh Buenísima Mira, mira Oh, la ha hecho genial Una pena que Ha dado en el arguero, tío Va, 2-0 Vamos Vamos Pasamos del temario Pasamos del temario Vamos Vale, no le vamos Oh, my God El golazo Con el puñazo Vale, vale, vale Creo que entraba, ¿no? Aunque no fuera por el pu... No, no entraba, eh No Porque habían utilizado un poquito ahí El imán ese Y no entraba Vamos, chicos 3-0, güey Qué bien, de verdad Ir ganando, de verdad Qué sensación más rara No lo he sentido nunca en mi vida Embarcamos la pelota Y espérate, eh Uy, no la paran, no la paran Uy, la que les está cayendo, chicos La que les está cayendo Y voy a ser MVP Voy a ser MVP Creo yo que golazo Además, el chaval estaba defendiendo Y se le ha puesto a la izquierda, ¿sabes? Vale, estaba defendiendo a la derecha Obviamente Va Uno más Y hacen penalti, creo yo Uno más Y los chavalitos se van a llorar Bueno, espérate Ahora es cuando nos cae el gol Por el karma, básicamente Vale Vale, pues vamos a llevar la pelota Vamos a llevar la pelota La tengo, la tengo, la tengo Hermano, de verdad, tío No entiendo lo del remolino No entiendo cómo funciona el remolino este, chicos De verdad, no lo compré Es que tengo aquí, tío La cremallera del pantalón Vale Venga Uy, 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 chaval ¡Ojo! Tengo los pinchitos, amigos Ojo que les va a caer el quinto, eh Ojo que les va a caer el quinto Dale, dadle, dadle vosotros Dale, vosotros, pasádmelo Me cago en mi pare, loco De verdad ¡Ah, qué asco! Nunca se me da Es que nada, encima gol Tío, tengo una suerte de Tengo una suerte de No sé ni de qué De anfibio, tío No sé Vaya suerte, tío Encima hace otra vez Con el poder este del gancho Tiene un límite el remolino Ah, vale, vale, vale Entiendo Bueno, ha sido un gol Bueno, no ha sido de suerte A lo mejor el chaval lo ha hecho queriendo Le ha salido excesivamente bien La verdad No, no entra Ojo Le mando un poquito por aquí Atentos, eh Atentos a la jugada ¡No, tío! Quiero utilizar el truco ese Ojo Compañero Compañero ¿Me la pasas? ¿Vale? Por aquí justamente Por aquí justamente Te puedes venir ¡No! La congelas, loco Era gol, eh Era gol, hermano Era golico Era golico Nada No te preocupes No te preocupes tú mucho Ya voy yo Y te la meto yo Qué lástima, eh Qué lástima, chicos Vale Con calma y tranquilidad Por favor Transportamos por este Con el culo Ojo Madre mía Vale Con esto lo podemos liar, eh No, no, no Espera, espera Chico, hacerlo bien, chicos Chico, hacerlo bien Esa es buena Lo que pasa es que hay un portero Vale, puede ser buena A ver si algún compañero la remata Ahí está el combi Pero no la remata Del todo bien Incorrecto Vale Con puñeta No, 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 no Vale, no entra, no entra Atento, eh Eh Podría haber sido el golazo del año, eh Podría haber sido el golazo del año La verdad Desde cuenca, tío Vale, limansito Vale, buena, buena Creo que es la primera vez que me paro a un tío de esto Vale, vale, vale Ahí sí lo he utilizado bien, la verdad Me hacen gracia, tío Los poderes, te lo juro, eh Está ganado, chicos Esto está winning, loco Esto está wineadísimo, chicos Tenemos la fuerza La pelota se cae Y ahí está la victorieta Menos más, tío Que hemos ganado Menos más Menos más Se cae yo